El teatro entra en Metástasis Seguimos en Metástasis Viene la sección de teatro de la mano de Victoria Que nos tiene un invitado muy especial Victoria, comentanos un poco Hola Darío, hola Sofía Estamos acá con Hugo Arana Que nos vino a visitar a la radio Bueno, muchísimas gracias Hugo Por venir a nuestro programa Acepto las gracias Y aceptan la mía por invitarme Por supuesto, por supuesto que las aceptan Bueno y Sofía quería hacer una pregunta Sí Hugo, la verdad que es un placer tenerte acá Siempre veo las entrevistas que te hacen en la tele Y vos contás esa anécdota De que en Perú y Venezuela Viste ese cartel que decía Hágase actor a los 21 años Quería saber qué significaba ese cartel En ese entonces y qué significa ahora Cambió mi vida, total Yo trabajé en más de 15 trabajos No terminé el tercer año de secundaria Y estaba Viviendo, trabajando Para tener unos mangos Para poder vivir Pero no tenía A los 17, 18 años Yo me acuerdo que yo decía Un hombre tiene que tener un ideal Tiene que tener un ideal en la vida Y nada No había nada No tenía Nunca tuve un amigo o pariente Cantor o guitarrero Actor No, nada que ver Nada del ambiente del espectáculo Y cuando leí eso Me gustaba mucho al cine Iba mucho al cine Porque era amigo de un dueño de dos cines en Lanús Y salía del cine A los 14, 15 años Yo sentía que salía con la cara del malo de la película Por la calle solo Por la calle solo El galán del momento De la película O sea, vi que algo había ahí Y cuando vi el cartel Haga ese actor Quedé clavado Actor Pensé para mí Actor de cine Porque yo el teatro no conocía Nunca había visto el teatro Y decía Centro Experimental Cinematográfico Anoté la dirección Y el día que cumplí 22 años Que andaba por el barrio Allá en Ayacucho Y Charcas Porque un tío mío Me llamó para saludarme A mi cumpleaños Para regalarle una camisa Con la camisa Después del regalo Fui El día de mi cumpleaños 22 años Me anoté Así que A mi cumpleaños Brindo dos veces Respecto a Tu preparación Actoral Una vez me contaste Que uno de los Modos de preparar Uno de tus personajes Hacías como si tuvieses Una nariz más larga Y una pelotita En la mano No, si me preguntaban La hora Y yo agachaba la cabeza Yo tenía un cono En la cabeza Como de cartulina Que no me lo hice Imaginaba un cono Con una cunita arriba Con una pelotita De ping pong Para estar derechito Por eso Es corporal el trabajo Es muy difícil De hacer la palabra Si me preguntaban La hora Y yo así Agachaba la cabeza Y me caía la pelotita Entonces tenía que Dejar la cabeza así Y levantar la mano Y esto era Para una conducta Pero hay muchos Hay infinitos ejercicios Ese no existe Lo inventé Uno busca maneras Si uno construye Una forma Definida Claramente definida Uno tiene muchas posibilidades De que la forma Arrastre el contenido Que corresponde a esa forma Nada de esto Es garantía Ni receta De nada Por Dios Es una Es como decir ¿Sabés cómo es la vida? ¿Cómo tenés que vivir? Es una locura La vida es un misterio A recorrer Dice ¿Qué sentiste Cuando los militares Criticaron Tu papel De Eubito Araña? Que era una Idiotez olímpica Grande como el poder Que detectaban Una idiotez Te hicieron Hicieron cazar A tu personaje Inclusive Hugo Mosser Me dijo Apareció Jodiendo El personaje No era Su condición homosexual No existía Pero a raíz De un personajito Que tenía que hacer El hombre de goma Un contorsionista Que se yo Me pusieron un enterito Todo ajustado Yo me había disfrazado Me gustaba Matrimonio Era como un taller Fui Elegí bigote Me puse bigote anchoita Me pegué con gomina No había gel Se me cayeron unos rulos Me hice un rulito en la frente Me disfrazé Me hice patilla Pero para disfrazarme No para ser Huita araña Este Y jodiendo Lo hicimos Así Muy reboleado Y a Mosser Le encantó Y lo empecé a escribir A la mes y medio Dos meses Una vez por semana Viene y me dice Hugo Son a Los milicos No quieren el personaje ¿Cómo no quieren el personaje? No Dicen que es un pésimo ejemplo No quieren el personaje Pero ¿Qué les pasa? Pero déjame Algo voy a hacer Dos o tres semanas No me acuerdo El personaje No apareció Y aparecí casado Con Mónica Gonzaga Que era un bombón Mónica No te enojaste No me enojé De ninguna manera Casi se me llevó El personaje Era una lucha Este Lo cual era El sketch Era un sketch Siempre arrancaba En la cama A la mañana La cámara Tomaba los dos En la almohada Dormido Empezaba a abrir A correrse A la cámara Abrir 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 Y este se despertaba Primero Y se despertaba Con redesilla En el pelo Este amor No te molestó Yo hago el desayuno Te lo traigo a la cama Quédate tranquila Era un espanto Ese matrimonio No tenía ni pie de cabeza Ya no dijeron más nada Porque era casado Con respecto Incluso Con más ganas Incluso después De lo que dijiste recién Que tus inicios Tenían que ver Más con el cine Que tal vez con el teatro Que no había teatro Sino que te la pasabas Viendo películas Hay un debate Que siempre está Con respecto Particularmente con la actuación Y es que tal vez Desde el sector del teatro Hay como ciertos prejuicios Acerca de Los actores Que están Participando en películas Y en series Que tal vez Juzgan que Los ritmos Que tiene El cine Y las series Terminan por condicionar mucho El trabajo del actor Y tal vez No terminan de verlo De manera Como No terminan de verlo El ámbito ideal Para que se desarrolle La actuación Televisión Cine Teatro Son eso Medios O sea Yo puedo decir Son el camión Que transportan Una mercadería El asunto Es la mercadería Exacto Cuando yo leo un libro Cine Televisión Teatro Lo que sea Lo que me importa Es el cuento Esa es la mercadería El tema es Cómo se la transporte Si hay gente idónea Si hay buena dirección Si la historia Bueno Partiendo de que sea Un buen cuento Digamos Que además Siempre es subjetivo Yo comparo Al actor Con el cocinero Siempre Yo digo ¿Cuál es el deber De un cocinero? Hacer que los comensales Disfruten la comida ¿Quiénes son los comensales? ¿Cómo sabe? Esto es como con el teatro Dicen ¿Sabes lo que quiere el espectador? ¿Cuál espectador? La señora de la butaca Dos fila tres El joven de la butaca Uno fila cuatro ¿Cuál es el espectador? O lo que quieren Los espectadores ¿Cuál? Entonces esa generalización No sirve ¿Cómo va a cumplir el deber El cocinero De darle placer A los comensales Si no sabe el paladar De cada uno No lo sabe El deber del cocinero Es ampliar su propio paladar O sea El deber de un cocinero Es darse placer El placer De ampliar Los matices de sabor Ese es su deber No tengo ninguna duda Que el actor Se forma en el teatro La sencilla razón De que una obra Se ensaya dos o tres meses Ya está Ya te está explicando Que Tenés un espacio Que la televisión no permite En cine tampoco Tenés un espacio Que en la vida Es muy difícil tener Que es Es el espacio Para poder equivocarte Y corregir La televisión Hay que tener mucho cuidado Como actor Porque en cualquier momento Te estropea En cualquier momento Te vuelve superficial Facilongo Rapidito Enseguida ¿No? En cualquier momento Entonces Yo generalmente Estoy atento No quiere decir Que lo logre Sí, contanos sobre eso Tu nuevo proyecto Es maravillosa Es una obra Maravillosa Se llama Todas las rayuelas De Carlos De la Casa Es maravillosa Es una obra Es una comedia Dramática Con un humor Exquisito Y con un desarrollo Dramático Conmovedor Mira Vamos a ir Probablemente Al Metropolitán El elenco No está Recién me llaman Andrés Basalo Es el director Este Y bueno Me llamaron Y todavía No Se está armando La cosa El martes De la primera reunión Pero lo anuncio Porque yo creo Que es un material Magnífico Es un placer Que hayas venido acá La verdad que Estamos muy contentos De poder Tener el placer De haber tenido el honor Muy contentos y orgulleses El lujo Sí De poder haber Recibido a Hugo Arana Lamentablemente El tiempo en la radio Es tirano Antes de despedirnos No sé Bueno Unas palabras de Victoria Tal vez de Sofía Que quieran comentarle a Hugo Porque la verdad que ya Bueno Ya nos estamos A una última pregunta Antes de ¿Qué quiero de postre? También nos llenamos Estás por estrenar Una película ¿No? No En Semana Santa El año que viene Delicia Delicia De Marcelo Mangone Y que además Dirige y protagonizamos Con Beatriz Spelsini Y me tocó hacer un ciego Hubo que entrenar también Quiero que nos dejés Un último mensaje Para los jóvenes De esta nueva generación De Lander Que están escuchando En la radio Quieren hacer arte Si hay algo que les interesa Hay que poner trabajo Y nada Dejar que ese niño Que está ahí Que agarraba la escoba Y era un caballo blanco Y no estaba loco el niño Bueno Agarren el escobillón Y sigan haciendo caballos blancos Que sigan jugando Es un juego Tiene que serlo Bueno Muchas gracias Hugo Granada Sabias palabras de Hugo Granada Nos despedimos De este bloque Con eso Un lujo Hugo Gracias por habernos Señores a ustedes Gracias Gracias Gracias